Quien siembra vientos, recoge tempestades. El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky. Sé todo lo que él sabe. El pasado arde en su interior. La semilla que Korbut sembró ha dado buenos frutos. Se está celebrando una conferencia de paz en la polis. ¡Qué risa! La guerra ya ha empezado. Y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro. Cualquier intento de detenerla es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos. Debo llegar a la polis y denunciar a los mentirosos. Afrontar el remolino. Aquí hay sombras. Muchas. No me ven. No oyen. Vivas y muertas a la vez. Muy extraño. Me siento mal ahí abajo. Tú arriba. Te ayudarán. Edwin. Continuar. Vivoice. Cualquier, youela. Vivoice. Cualquier. Estほa. Cualquier. ¿Has visto? El pequeño humano busca a otro humano. Muy como tú. ¿Una mujer? Sí, una mujer. Madre. He encontrado esto. No mate sin razón. No veo bien con los ojos. Veo mejor las ondas. No veo bien con los ojos. No veo bien. No veo bien. No veo bien. No veo bien. Igual que con mi familia. Eso es lo que se llama misiles. Lo recordaré. Intenta no matar. Ahora no son rojos. Va en alguna parte. Subimos por aquí. ¿Por la escalera? Ya sé la palabra. Sí. Ahí hay un alado. Cuidado. Sí. ¡Suscríbete! 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 No entiende que está muerto. Aún está esperando a su madre. Pero no viene. La mía tampoco. Porque vosotros los matasteis a todos. ¡Suscríbete! 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 No es una sombra. Eres tú. Hace mucho tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!